levantamiento de un terreno con brújula y cinta hoy aprenderemos cómo hacer un levantamiento planimétrico con dos instrumentos claves la brújula y la cinta por el método de poligonación sigue el paso a paso reconocimiento delimitación y ubicación geográfica del área objeto del levantamiento con ayuda de una aplicación o cartas geográficas identificas el terreno a levantar a partir de allí haces un esquema de la localización y una descripción preliminar esta información la complementas con los datos recolectados en campo orientación de la poligonal con base en el norte y el meridiano elegido como referencia ubicas la primera estación y tomas el azimut del primer alineamiento croquis de la poligonal luego haces el dibujo inicial a mano alzada del área objeto del levantamiento medición de distancias entre estaciones verificas el alineamiento entre estaciones luego realizas el proceso de tensado estableces el aploma de la cinta seguidamente haces el marcaje por último procedes con la medición de la respectiva distancia entre las estaciones mediciones con cinta métrica alineamiento es la dirección rectilínea que se debe seguir para medir la distancia entre dos puntos o la recta de intersección entre la superficie de terreno y el plano determinado por las verticales en dos puntos tensado el cadenero trasero sostiene el extremo de la cinta con la marca de 30 metros sobre el primer punto el de partida el cadenero trasero por su parte sostiene el extremo de la cinta con la marca cero y la línea con ayuda de un piquete ojalón para obtener resultados adecuados la cinta debe estar en línea recta y los dos extremos sostenidos a la misma altura aplome cuando se tiene un terreno irregular usa los cadeneros para marcar cada extremo de una medida colocando un hilo de una plomada contra la gradación respectiva de la cinta el cadenero delantero llevará el hilo de la plomada hasta el punto de la cinta que quede sobre la marca del terreno marcaje el cadenero delantero deja caer la plomada que está sobre la marca cero y clava una aguja en el hoyo hecho por la punta de la plomada la aguja debe clavarse en posición perpendicular a la cinta medición de distancias ubica las estaciones o puntos de referencia vértices luego con la cinta extendida por el suelo cuando el terreno lo permita y alinea con los puntos demarcados en caso de que la cinta sea más pequeña que la distancia a medir debes ubicar piquetes donde termine cada medición para no perder la cuenta de la longitud medida uso de la brújula para medir ángulos la aguja de una brújula señala siempre en la misma dirección el norte magnético para poder utilizar esta dirección como eje de referencia es necesario que ella coincida con el cero de la brújula si no coincide exactamente debes girar el círculo graduado hasta lograr la coincidencia en cualquier punto dado el ángulo formado por el norte magnético y una línea recta se le llama azimut de esa línea el azimut magnético con relación al norte llamado azimut o azeta se mide siempre en la dirección de las agujas del reloj desde el norte magnético a la línea en cuestión uso de la brújula la aplicación de la brújula la puedes encontrar previamente instalada en el celular o descargarla por la tienda de aplicaciones que corresponda según el modelo la marca del dispositivo una vez descargada dicha aplicación ingresa y activa la brújula así se verá la aplicación en tu dispositivo en este momento el celular no está orientado hacia ningún punto específico sino que el valor que visualizas en la pantalla es arbitrario para orientar nuestro levantamiento y comenzar con la ubicación de un meridiano magnético es necesario identificar el norte del entorno donde te encuentres primero ubícate en el punto de inicio del levantamiento vértice 1 y gira el celular hasta donde encuentres coincidencia con el norte en este punto el indicativo gradual de la brújula deberá aparecer en 0 grados o 360 grados para amarrar la poligonal al norte defines una línea en el punto de inicio del levantamiento donde identificas del 0 luego marca el norte del meridiano cuando haya seguido estos pasos ubicas el siguiente punto del levantamiento para tomar el asimut hacia el alineamiento inicial orienta el celular poniendo el auricular del mismo mirando hacia el vértice siguiente es decir p2 para tomar el contra asimut o asimut trasero del alineamiento inicial ubícate en el p2 y orienta el celular poniendo el auricular del mismo mirando hacia el vértice inicial o p1 en este punto el indicativo de la brújula será el asimut trasero ahora el valor como asimut trasero p2 p1 o vea dependiendo como hayas nombrado los vértices o las estaciones continúa con los mismos pasos de asimut delantero y trasero hasta cubrir todos los vértices o estaciones y llegar nuevamente al punto inicial el levantamiento finaliza con la lectura de las distintas anotaciones hechas en campo y con el procesamiento de datos que hacen parte de tu trabajo en oficina